Que quitazo que hemos venido desde Murcia y vamos a ver si nos pegamos aquí un vuelo. A media hora estamos, ¿no? ¿A media hora estamos? No, estamos ya aquí al lado. Estamos ya aquí en Arroyomolinos de León, en Huelva. Marcelo, un piloto que ha llegado el primero en la meta volante, otro piloto que ha pisado la luna, Marcelo, su regalo, ahí está. Rafa, ¿estás preparando? Bueno, aquí está toda la peña, aquí en Arroyomolinas de León, en Huelva. ¿Wale? Sí, ¿sí? Leí. ¿Utieno? Está bien jugando, ¿no? No, 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 no. Todo el tiempo que me paciente en esta sala noire Entendemos que nos divertimos y cantamos al final del couloir Alguien me tocó el héroe Y me subió hacia el gran día Y vi las panfares de la barriera Bien, vamos a ir, vamos a ir El último a salir, pero ha salido Estamos aquí a punto de pinchar Y parece que estamos aquí enganchando algo A ver si nos catapulta otra vez a los 2500 metros Y seguimos con el vuelo Bueno, bueno, bueno Con esta térmica yo creo que hoy hacemos 200 kilómetros Y tenemos los rastantes ¡Ay, señor! Una boca seca El vuelo de hoy no creo que haga mucho Nada más, me encuentro regular y lo veo todo meneado Lo veo todo meneado Pinojosa del Valle ¡Hornachos! Y el sort de dux ¡Ses acrobatas! ¡Avec los costum de papiér! ¡Hornachos! ¡Hebú tremendo ya! los 26 kilómetros y voy a 2700 metros de altura así que hoy es factible los 100 seguro que salen estoy muy contento la verdad que ha sido complicado llegar a salir estoy muy contento estamos pasando el lago por el pantano aquí hay algo muy chulo el pantano está muy chulo el río hornacho el valle de la serena hemos pasado de los 100 kilómetros estoy súper contento y con este vuelo ya me conformo así que si pincho ya me da igual un saludo para mi colega Torres que yo sé que me sigue ahí en mi canal a tope llevamos 120 kilómetros así que voy a salir algo y a lo mejor hasta me baño ahí otras vidas y otros toros van a ver nosotros vamos a 160 kilómetros ¡Suscríbete! Bueno, hemos aterrizado aquí en un pueblo de Ciudad Real que no sé cómo se llama y tampoco sé seguro si es Ciudad Real pero bueno yo creo que sí, sí un vuelo ajetreado pero estoy contento. ¡Suscríbete! 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 Les prairies bordées de cactus Je vais pas trembler Devant ce pantin, ce minus Je vais l'attraper Lui et son chapeau Les faire tourner comme un soleil Ce soir la femme du torero Dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux ?